¿Qué es la previsión social en Honduras? 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 Los 700 millones que sacaron del presupuesto de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social, eso fue un acto criminal prácticamente. Porque cómo se ponen a sacar ese dinero, a saqueárselo y robárselo cuando es un dinero casi sagrado, porque es para un grupo de ciudadanos hondureños vulnerables. Ahora, por otro lado, no solamente el incumplimiento y el robo y el saqueo, sino que además las políticas neoliberales que se aplican en este país y en otros países de América Latina, son políticas dedicadas solamente al crecimiento económico y no al bienestar social. Entonces, al no haber bienestar social, no hay cumplimiento para las instituciones dedicadas a la seguridad social y a la previsión social. Ahí tenemos la seguridad social, implica la salud, por ejemplo. Y la salud de este país está, ustedes ya saben, está por los suelos.